La que obliga a Neymar a despedirse de la Copa América Un partido por acumulación de cartulinas amarillas Por el balonazo a Armero, por el cabezazo a Murillo Y por el calentón con Vaca Que se resolvió con la roja directa para el sevillista y el brasileño Tres encuentros más Y lo que ha determinado que el tribunal eleve al máximo posible su castigo Lo que ocurrió después Por agresión verbal al árbitro Y por intento de agresión física En el túnel de vestuarios Neymar habría esperado al colegiado del encuentro Enrique Oses Así lo refleja Globo Esporte Hubo insultos Y Neymar llegó a zarandear al árbitro chileno Agarrándole por la manga de la camiseta El diario deportivo chileno, el gráfico Recoge la siguiente frase Te quieres hacer famoso a costa mía, hijo de... Las palabras de Neymar a Oses Que condenaron su futuro en la Copa América Después del baile de fechas a lo largo del día El Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol Emitió su veredicto pasadas las 11 de la noche A las 6 y 9 hora local El comunicado confirmaba la suspensión de 4 partidos Y la multa de 10.000 dólares 8.800 euros para Neymar Y de 2 encuentros y 5.000 dólares para Vaca Aunque 3 horas antes A las 3 y 1 minuto Globo Esporte adelantaba la noticia a través de Twitter La Conmebol difunde la sanción a Neymar Fuera de la Copa América Así explicaba la decisión el portavoz del tribunal Bueno, fue una decisión bastante discutida Prevaleció mucho el informe arbitral El jugador habría esperado al árbitro para insultarlo Eso es lo que acrecentó un poco su castigo Lo que sucedió con Neymar dentro del túnel Perjudicó a Neymar Neymar no ocultó su enfado con el colegiado Mientras mostraba arrepentimiento Y asumía su responsabilidad En su defensa La confederación brasileña Recurre hoy ante el comité de apelación Del organismo que dirige el hijo de José María Villar En una nueva guerra Entre las dos asociaciones Para intentar reducir el castigo De 4 a 3 encuentros Para que el capitán pudiera jugar En el caso de que su selección Llegara a una hipotética final Brasil alega que el juez de línea Carlos Astroza Provocó a Neymar Diciéndole que era un piscinero Y que Neymar no tenía ninguna intención De agredir a Armero con el balón Sino que creía que el partido seguía en juego La Copa América se calienta Y la sentencia del tribunal Enciende aún más la polémica En torno a Neymar